Más información, trabajo para los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el 24 y el 25. Hubo tarea, vamos a hablar de esto con Alejandro Betuart, que ya está en línea. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, varios servicios durante el fin de semana. Sí, sí, la verdad que sí. Pensamos, como había refrescado un poco, y eso que íbamos a tener un poco de descanso para pasar la fiesta, pero bueno, no fue así. Lamentablemente no. Exactamente, sí, el día 24 a las 14 horas más o menos aproximadamente, fuimos convocados por un incendio de un monte en Estancia San Francisco, ahí cercanías de Sosa. Bueno, un monte con lo que requiere un monte, ¿no? Que era grande y... Bueno, así que trabajamos ahí hasta las 19 horas con los bomberos de Curarú también. Es imposible apagar el monte, bueno, más o menos como no se sabe, es difícil. Así que, bueno, se trató de enfriar todo alrededor, porque eso, mucha temperatura, un monte sucio. Así que, bueno, se apagó lo que se pudo y se enfrió todo alrededor. Y, bueno, adentro había quedado temperatura, pero bueno, gracias a Dios no volvimos a ser convocados. Y después, bueno, mientras que estábamos en el monte trabajando, también otra dotación participó de un incendio acá en... Bajando de la Kirchner de Diarco, dos cuadras, un muchacho también había estado haciendo un asado, no sé qué, y se le había ido en un terreno donde tiene colmenas y eso, palos. Así que, bueno, ahí también concurrió una dotación y ayer se volvió a reavivar algún palo o algo y se tuvo que volver a ir alrededor de las 12, no me acuerdo ahora bien, pero sí, 12, casi a las 13 horas. Y se trabajó por espacio de dos horas, porque había agarrado más palo, era un montecito con colmena y eso, así que se estuvo trabajando por un término de dos horas. Bien. ¿De ayer fue la única salida? No, después unos vecinos vieron un humito y también llamaron, pero bueno, al final fuimos, era el mismo lugar, pero no, no era nada, no. La verdad que se volvió a ir, pero se regresó enseguida, porque había un palo que había quedado largando humo y una colmena y nada más, pero bueno, ante la duda volvimos a ir para que no... para no tener problemas, ¿no? Claro. Bueno, la recomendación que hacemos siempre, ¿no? Sea por lo que sea, para el asado, para limpiar, para lo que sea, cuando uno vaya a prender fuego, tener esa precaución de que esté en un lugar que no pueda generar inconvenientes, sobre todo, bueno, el viento, la seca, que son condiciones que siempre empeoran la situación. Sí, por eso, hoy en estos tiempos es imposible prender. Yo, por más recomendación que le haga a la gente, si bien prende igual, la recomendación mayor es que no, directamente que ni prendan, porque hay mucho viento, todo seco, aparte que pueden originar un desastre, no solamente en el monte, ahí, como será acá donde fuimos al San Francisco, había casa y todo, ¿no? Lo alcanzamos a cortar antes por unas calles que hay internas y el trabajo nuestro, pero si no, podría haber sido un desastre. Se gana un galpón que tiene madera, que hay de todo un poco y, bueno, es imposible. Claro. Este, pero bueno, la gente, acá en este caso, bueno, no sabían cómo se había originado, según ellos, no tenían idea, pero bueno, sí, es así. Pasa eso, nosotros recomendamos muchas veces que nos llamen, que pregunten, pero bueno, la gente no toma conciencia. Alejandro, bueno, como siempre, agradecerte por la información y destacar la tarea de los efectivos que, bueno, lo decíamos en la salida anterior, durante la final del Mundial, para Navidad, para Año Nuevo, siempre, tienen que estar a disposición y trabajando hasta cualquier horario. Y sí, es el trabajo nuestro, nos perdemos algunas cosas con la familia, con todo, pero bueno, nosotros estamos para eso. Igualmente, sí, recomendamos que de ser prudente a la gente, de que no prendan, de que tengan mucho cuidado, pero bueno, pasa, pasa. Y lamentablemente, estamos, estamos para eso. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, feliz Navidad, que no les había dicho, para todo, para ustedes, para la población, y muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias, hacemos extensivo el saludo para toda la gente de bomberos. Muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Alejandro Betuart, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Dos salidas, el 24, dos salidas, el 25, y esta recomendación en la que se insiste, hay mucho viento, hay mucha seca, y cualquier fuego que pueda llegar a prender, por pequeño que sea, puede llegar a generar un gran incendio. Por eso, las recomendaciones de tener la máxima precaución. Gracias. 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 Gracias.